Muchas gracias, licenciada Catalina Portillo Navarro, por su informe. Agradezco la forma clara y precisa en el cual nos ha expuesto mucha información sensible, lo que yo diría datos duros, son evidentemente se ve en este reporte. Quiero decir que se nota en su exposición que usted es una secretaria muy presente en su trabajo, muy comprometida y que conoce bien pues toda la operación de su secretaría, ¿no? Lo cual le agradezco y la felicito. Me consta el esfuerzo que ha realizado usted y su equipo por la implementación del nuevo sistema laboral. Creo que de alguna manera también nosotros nosotros como Congreso hemos participado en dicho trabajo y en algún momento tuve la oportunidad de platicar con usted y sé que fueron muchas horas de trabajo, muchas horas de escribir, de anotar, de estudiar para hoy tener ese nuevo sistema de justicia laboral en unas leyes que tenemos que estudiar. Al igual que mis compañeros diputados, me sumo a cualquier esfuerzo que realice la secretaría para combatir el trabajo, el trabajo que realizan menores y evitar estas prácticas que dañan a nuestros niños. Sin duda, este tema de la justicia laboral es un tema muy importante para todos en Quintana Roo y creo que es muy valiosa la reforma y marca un antes y un después. Me gustaría mucho, secretaria, que realmente su secretaría pudiera realizar un trabajo de socializar estas normas, de que los trabajadores y las empresas tengan el conocimiento del alcance y el beneficio de estas normas. Creo que muchas leyes se hacen y muchas leyes se desconocen y debemos de generar una cultura de este nuevo sistema laboral. En la medida que generemos una cultura de este nuevo sistema laboral, pues todo aquello que se aspira con este nuevo sistema laboral lo podemos observar en el futuro. Podemos ser beneficiarios de esas metas y esos objetivos que tiene el nuevo sistema laboral. Yo he platicado con algunos empresarios y con trabajadores y todavía hay mucho desconocimiento al respecto. Sería muy positivo también para el sector empresarial que conozca este nuevo mecanismo, que se realice una promoción de cómo será y cómo se desarrollará este nuevo sistema laboral y qué beneficios tiene no solamente para el trabajador, también para el empresario. Definitivamente el esquema que teníamos a través de nuestras juntas de conciliación ya era un esquema obsoleto, era un esquema que ya no tiene nada que ver con el México de hoy y era un esquema que tenía un costo muy alto tanto para el trabajador como para el patrón. Este es un gran logro para todos los quintanarroenses y en la medida que se conozca mejor este nuevo modelo lo vamos a poder aprovechar y lo vamos a poder usar de una manera más eficiente. Y bueno, tengo una pregunta secretaria y la pregunta que le voy a formular viene un poco en base a las reuniones que he sostenido con grupos de mujeres, con sindicatos, con sindicatos en las cuales la participación del sector femenil me ha expresado algunas preocupaciones y me gustaría saber independientemente de los lineamientos que nos indica la NOM 035 y que conocemos que son lineamientos para generar un buen ambiente de trabajo, qué acciones o programas está implementando la Secretaría del Trabajo para que en esos centros de trabajo se implementen acciones para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hoy todavía es un problema muy fuerte en nuestro estado, en muchos centros laborales, tanto de la iniciativa privada como de la iniciativa pública, encontramos esta problemática y así como estamos generando una cultura en nuestras empresas para evitar el COVID que estamos haciendo pues para evitar la violencia, ¿no? Y qué lineamientos se le están generando a los patrones o a los centros de trabajo para generar ambientes seguros para las mujeres. Usted sabe que hemos vivido en algunos hoteles temas como feminicidios y cuando observas o estudias el tema del feminicidio que se dan en estos centros de trabajo, pues te das cuenta que fuera del hotel no hay iluminación, fuera del hotel no hay gente vigilante, no hay cámaras, no hay medidas de seguridad que puedan proteger a las mujeres y obviamente a cualquier persona que acuda al hotel. Me queda claro que hay acciones que se pueden instar por la vía penal o por la vía civil, pero definitivamente creo que la Secretaría del Trabajo juega un papel determinante en generar e implementar este tipo de acciones y sobre todo crear una cultura, no tanto sancionar al centro de trabajo, sino empujar al centro de trabajo para evitar pues la violencia y la discriminación y sobre todo las medidas de seguridad para que una mujer no sea violentada. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Kira. Tiene el uso de la voz la secretaria del trabajo. Gracias, diputada Kira Iris. Primero por agradecer también la sumatoria para difundir y sobre todo trabajar con nosotros de manera conjunta en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Y tiene mucha razón, debemos todos los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, sociabilizar este nuevo sistema de justicia laboral. ¿Qué estamos realizando como Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Hemos estado realizando reuniones con la organización civil organizada, con las diferentes cámaras empresariales, con los sindicatos y continuaremos ahora durante lo que resta, bueno, estamos iniciando octubre, antes de la entrada en función de sociabilizar e informar cómo será este nuevo procedimiento del sistema laboral en Quintana Roo. También si ustedes nos ayudan, sería de gran apoyo. Nos vamos a coordinar también muy bien con el Poder Judicial para que demos juntos pláticas, conferencias y ya tropicalizarlo, ¿verdad?, en nuestro estado y decir, así como les expuse, qué debe de hacer un trabajador, cómo debe de acudir, cómo puede hacer su escrito, cuánto tiempo lo van a notificar y todo eso ya lo tenemos contemplado y tenemos un plan justo de difusión para este nuevo sistema de justicia laboral con las reuniones, como le comentaba, la semana pasada estuve en varias reuniones de asociación de mujeres, ¿verdad?, no digo los nombres porque si no son comerciales, pero de asociación de mujeres indicándoles en qué consiste el nuevo sistema de justicia, de ciudadanos comprometidos, organizados, que han, que tienen la necesidad de entenderlo también para aterrizarlo en sus empresas, que es importante, pero sí con los sindicatos para que también lo aterricen con toda la base trabajadora que es, este, importante. Y su pregunta específica de que usted tiene, pues, diversos diálogos con los sindicatos y sobre todo con mujeres en un momento dado, la NOM 035 corresponde al estrés, al estrés laboral. La NOM 035 es sobre todo factores de riesgo psicosociales en el trabajo. La vigilancia de la NOM 035 es competencia federal. No obstante ello, en las inspecciones nosotros también, o sea, observamos y damos aviso a la Secretaría Federal del Trabajo para que inspeccionen o, en su caso, sancionen a las empresas que no cumplan con estas o tengan factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Por lo que usted me está manifestando del acoso y hostigamiento laboral y de la discriminación y de la inclusión a la excepción productiva del trabajo es la NOM 025. En la NOM 025 también es competencia federal, pero a través de las inspecciones muchas mujeres van y nos comentan, o de manera anónima, que están siendo hostigadas de manera laboral, de manera sexual, por sus empleadores o por los directivos de las empresas. Aquí dice, ¿cómo podemos hacer que las mujeres trabajadoras se encuentren seguras, tanto dentro de su centro laboral como fuera de su centro laboral? Aquí es una tarea de todos, también de la legislatura del Estado, en el aspecto de que los centros de trabajo nos corresponden las inspecciones y dar parte a la federación para que no haya, sobre todo haya el respeto irrestricto a los derechos laborales de las mujeres y no sean acosadas, hostigadas de manera laboral. Y usted manifiesta sobre los feminicidios que se pueden dar, no se han dado adentro de los centros de trabajo, se han dado afuera de los centros de trabajo. Los feminicidios ya es una conducta ilícita que es competencia de la Fiscalía General del Estado y propiamente de la Fiscalía Especializada de la Mujer, atenderlos. Y usted sabe que para lograr erradicar los feminicidios en Quintana Roo, primero tenemos que cumplir con los lineamientos y los indicadores que marca las alertas de género que tenemos en Quintana Roo. Entonces, primero es cumplir con los lineamientos, es una serie de indicadores que hasta incluso algo que usted mencionó, influye desde que haya banqueta fuera de los centros de trabajo, que haya iluminación, todo eso, que participan diferentes instancias públicas para en un momento dado, hasta la Secretaría de Salud participa, todos, no nada más seguridad pública, todos, o sea, debemos de participar adentro de los centros de trabajo, es nuestra competencia fuera de, ya es un problema social, donde los feminicidios ya como delito, como conducta ilícita, a la Fiscalía de la Mujer investigarlos y en un momento dado sancionar al responsable, de acuerdo al nuevo sistema también de justicia penal, ¿verdad? Y ahorita, en cuanto a las normas que manifiesta sobre todo la cero veinticinco y la cero treinta y cinco de los factores de riesgo psicosocial, en esta Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que comentaba que hemos tenido setenta y una actividad desde el veinte al veinticuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, se ha preponderado en los centros de trabajo y parte de ello es como acciones permanentes, donde se lo solicita a los integrantes y los integrantes de esta comisión consultiva son cámaras empresariales, son sindicatos, es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad este pública y la fiscalía, para que podamos acotar en primer orden, pues, estos feminicidios, ¿no? Y que no haya ese hostigamiento laboral y que se cumplan con las normas oficiales marcadas en materia laboral en los centros de trabajo y haya el cuidado y la prevención, ese cuidado hacia las mujeres, también, digo, en igualdad de condiciones hacia los hombres, pero en cuanto a los feminicidios, pues, sí, las mujeres que han sido fuera de los centros de trabajo. No tenemos conocimiento alguno de que haya habido uno dentro de, recuerden que el último que se tuvo, que fue ahí por la Riviera Maya, este fue fuera de y fue justo, sí, un compañero de trabajo. Entonces, también ahí lo que podríamos hacer es capacitar a los gerentes de recursos humanos y poner las alertas para que vean ese tipo de conductas de los trabajadores y no pasen de manera posterior afuera de los centros de trabajo, pues, ya los delitos en concreto. Muchas gracias. 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 contrario, diputada Soleris.